El País del Estado El País del Estado no era un orador así rimbombante, compañero, nada de eso. Era un conversador nato y con una instantánea identificación entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Lo que generaba, por consiguiente, era confianza en lo que decía. Él vivía contento en medio del mundo de la miseria a la que él fundamentalmente atendía. Tenía una gran preocupación, un gran respeto por la vocación de cada cual. El Padre Gustavo marcó mi vocación enseñándome la diferencia que hay entre la santidad y la religiosidad. Él puso su acento en que la santidad era universal. Y uno debía ser santo como laico, otro santo como sacerdote. Pero el que no tenía vocación sacerdotal no intentara buscar la santidad a través del sacerdócio, a través de su vida. El Padre Gustavo marcó mi vocación. El Padre Gustavo marcó mi vocación.